Muy buena gente, nuevo vídeo para el canal. Bienvenidos a Salas Games y bienvenidos, por fin, por fin, a Suprema FI, 1914. Como vemos aquí, nos hemos metido en una partida de la Gran Guerra, una elección personal, no es una elección aleatoria del país. En este caso nos hemos escogido a Libia del Oeste, un país un poco arrinconado, no en el sentido de esquina, sino en el sentido de que está en el centro de África y nos pueden venir enemigos por todos lados. Y es el caso, porque el capítulo 1, amigo mío, el día 1, muy cargado, muy cargado. Ahora os explico. Para empezar vamos a ver nuestra economía. Tenemos unos recursos muy estables, exceptuando el trigo y el pescado, que tenemos pérdidas al principio bastante fuertes, porque son menos 58 y menos 56 por hora, pero intentaremos equilibrarlo un poquillo. ¿Cómo podemos equilibrar la economía? Al principio con un puerto. El puerto lo vamos a hacer en Trípoli. Y para poner el puerto antes, que hemos tenido unas horas previas del día, hemos construido el taller nivel 2. Así que Trípoli será una ciudad súper fuerte en nuestra economía y en nuestro ejército, porque de Trípoli van a salir fábrica nivel 4, puerto, ferrocarril, porque lógicamente el ferrocarril nos va a subir la producción de trigo, y aparte nos va a dar una movilidad mucho mayor por esa ciudad, y de ahí va a salir todo. Este es el centro de nuestro país, aunque parezca que no, pero va a ser el centro. Una vez vista la economía del país y equilibrado, nos vamos a la parte diplomacia. Muy complicado el primer día, y sobre todo las primeras semanas, que nadie tiene cañones, nadie tiene blindados, nadie tiene tanques, ni barcos, ni aviones. Entonces, es más el poder de la palabra que el poder militar. En este caso, os explico. Hemos tenido una conversación con Argelia del Oeste, que es nuestra hermana oeste, y le propuse un reparto de su vecina, de Argelia del Este, porque está en el centro entre él y yo. Entonces nos la dividimos cinco provincias para uno y cinco provincias para otro. Problema, que Argelia es amigo de Argelia, y lógicamente eso ha creado una tensión innecesaria, y que se traduce lógicamente en unos movimientos un poco ofensivos por parte de Argelia. Pero esto no me preocupa. Lo que me preocupa es que no solamente son dos, sino que son cuatro. Tenemos también aquí arriba a Italia. Es otro amiguito de las dos Argelias. El problema de tener a Italia como enemigo es que me puedo hacer un desembarco por el norte. Un desembarco está un poco difícil, si es que saben jugar, porque aquí tengo diez unidades y otras diez unidades. Si me desembarcan, yo juraría que puedo contrarrestar ese ataque. Pero estamos llevando a cabo una táctica de persuasión. Y es que nuestro pana, la otra Lidia, que es Lidia del Este, está hablando con las dos Argelias para atacarme a mí. Supuestamente para atacarme a mí. Y él está poniendo bastantes trabas. Yo quiero que Argelia me ataque. Yo me quiero defender en esta partida. Mi actitud es totalmente defensiva. Porque es más fácil defender que atacar. Eso tenedlo siempre claro. Quiero llevarlos a una fortaleza en Gat. Estoy aquí construyendo, como veis, una fortaleza en nivel 1. Y otra acá, en Nalut. Pero el fuerte quiero tenerlo en Gat. Como veis ahí, todas las unidades están yendo para Gat. Una vez que me ataquen en Gat, voy a tener una fortaleza, espero que mínimo nivel 3. Y eso va a provocar muchísimas bajas en el otro país, en Argelia del Este. Mientras tanto, la otra Lidia, que es mi pana, ahí no va a atacar. Y si atacamos, será con dos unidades solamente. Como veis aquí, tenemos dos unidades mías que vienen para su frontera. Y otras dos que vienen hacia mi frontera. En caso de que Argelia me ataque, él, tanto él como yo, o sea, Lidia del Este como yo, Lidia del Oeste, activamos el plan y nos atacamos mutuamente con dos unidades. Dos versus dos. Para que él siga pensando que nosotros dos somos enemigos. ¿Por qué? Pues porque os dije que eran cuatro aliados y os he explicado tres. El siguiente es Egipto. Tenemos a Egipto tocando los huevos por la espalda. Esto es un problema. Pero tenemos conversaciones con Arabia. Bueno, yo no. Lidia del Este. Lidia del Este le ha dicho a Arabia que ataque a Egipto y que él, o sea, Lidia del Este, le ataca por la espalda a Egipto. Eso es totalmente falso porque él tampoco va a atacar a Egipto. Su idea es conquistarlo sin bajas. Entonces, cuando tengan el mayor fuerte de batalla, que supongo que será por aquí, por Bursaí, entonces él avanzará por el país de Egipto y lo conquistará todo a su paso. Y ahí nos quitamos uno de en medio, que es Egipto. Están los cuatro, pero en tres bloques. Tenemos las dos Argelias por un lado, que está a la izquierda en mi frontera, que ahí lo único que puedo hacer es defender, no puedo hacer otra cosa. El otro frente es el norte mío, pero tienen que cruzar el mar, que es el caso de Italia, que ahí también me voy a dedicar a defender, porque es contra tres países. Es muy complicado. Y el frente de Egipto, que no nos lo vamos a cargar nosotros, sino Arabia. Porque Arabia tiene muchísimo petróleo y es un objetivo prioritario, tanto para Libia del Oeste como para Libia del Este. Nuestra coalición tiene que estar en Arabia. Y no queremos un tercer país, queremos ser dos. Y si tenemos a un tercero, será como aliado, no en la coalición, pero como aliado ocasional. Y la otra táctica de persuasión es aquí una unidad solamente que se está acercando a Italia. En un principio, esta unidad venía solamente hasta aquí. Solamente. Para ver solamente el movimiento. Si Grecia avanzaba, si Italia avanzaba... Para bichear un poquillo solamente. Pero, ante la gravedad de la situación con Italia, hemos decidido usar esta unidad como si fueran 25. Os explico. Si yo, por ejemplo, con esta unidad me acerco hasta aquí, el radio suyo llega a verme. Él llega a ver mis unidades. Pero, no cuántas unidades hay. Le sale con una interrogación. O sea, con un signo de interrogación. Pero Libia del Este, que es mi pana, le ha dado a Argelia del Este una información falsa a cambio de 2.000 de hierro. Ya han hecho la transacción y la información que él les ha proporcionado es que esta unidad son 25. Entonces, Italia, si pretende atacarme, con esa información va a dedicar a defenderse. ¿Qué significa eso? Que voy a ganar tiempo. Voy a ganar... No tener dos frentes. Solamente un. Me dedico a la frontera con Argelia. No me dedico a la frontera con el mar, con Italia. Porque si no, me volvería totalmente loco. Igualmente, si Italia me hace un desembarco, con 10 unidades en cada ciudad, yo creo que me sirve. Porque, si él me ataca por mar, su ataque es muy bajo. Y si lo cojo en el desembarco, lo reviento. Pero igualmente, quiero ganar tiempo. No quiero sacar todas mis cartas. Así que, con estas 25 unidades, me voy a acercar para que él vea movimiento por su costa. Así también le doy credibilidad a Libia del Este. Para que cada vez que queramos meterle una trola, hacerle una mentira, van a contar con que Libia del Este sabe lo que hace, sabe lo que dice, y tiene información. Que eso es muy importante. Así que, estas 25 unidades, las acercaré por aquí. Él, lógicamente, va a hacer movimiento. Yo quiero que Palermo lo deje vacío totalmente. Mi objetivo es Palermo. Aunque no creo que lo ataque. Porque, si no, tendría luego que defender. Y es un rollo increíble. De momento, Italia se queda ya apartado. Pero quiero marearlo. Quiero que gaste tiempo. Quiero que mueva sus tropas. Entonces, de aquí, luego las enviaré. Las enviaré aquí. Y las enviaré después para atrás. Y volveré hasta aquí. Hasta Janina. Hasta Brindisi, perdón. Janina estaba en Grecia. Quiero que luego mueva desde Reggio hasta Brindisi. Quiero que sus tropas vayan caminando. Y luego volveré otra vez para atrás. Y voy a ir mareándolo. 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 Y él va a pensar que son 25 unidades. Entonces, nunca, pero nunca, puede dejar sus ciudades al descubierto. Siempre tiene que tener mínimo a 30. Mínimo a 30 dando vueltas. Son 30 unidades italianas que me quito de en medio. Sin atacar. Sin defender. Solamente moviendo. Moviendo unidades. Es una táctica de persuasión bastante antigua. Pero sirve. Porque se lo han creído. Y eso de momento es lo que tenemos en el día 1. Mañana, cuando grabemos otra vez, veremos a ver qué ha pasado. Espero, Elia, que no me ataque. Pero si me ataca. Verás las consecuencias. Es cuando estás rodeado de todos los peligros. Cuando no debes temer a ninguno. Esta es la frase de Sun Tzu que vamos a aplicar hoy en esta partida. Para empezar, deberíamos estar en el día 2. Pero no estamos en el día 2. Estamos en el 3. El 2 lo hemos saltado. Porque era un aburrimiento. Nadie movía pitcher. Pero ya sí. Aquí os dejo todos los movimientos. Dejo el mapa en grande para que lo visualicéis. Y tenemos 3 frentes. Tenemos el frente izquierdo. Pero inferior. Aquí nos hemos dedicado a defender. Aquí en Gats hemos tenido una batalla impresionante. Teníamos una fortaleza nivel 2. Pero acabado dañada. Y ahora es fortaleza nivel 1. Los daños de esta batalla lo tenéis aquí. 5 bajas mías. Contra 27 de Argelia del oeste. Y sí. Habéis oído bien. Del oeste. Es este país de aquí. Me ha cruzado toda Argelia del este. Y me ha atacado en Gats. Pero su ataque ha sido todo un fracaso. Ahora es la hora de contragolpear. Y este contragolpe lo vamos a hacer en 3 sitios diferentes. La primera es una gran defensa que vamos a hacer aquí. En Zap. Aquí estamos ya construyendo una fortaleza nivel 2. Y nos vienen 40 unidades enemigas. Que esta sí es de Argelia. Mi vecino. Contra 25 mías. Aquí lógicamente vamos a salir vencedores. Prácticamente como en la otra batalla. Vamos a tener muy pocas bajas. Y ellos no van a sobrevivir ninguno. La siguiente cosa que estamos haciendo paralelamente a esta defensa. Es el ataque a Janet. Aquí vemos que ha dejado solamente 2 unidades. En unas fortalezas nivel 1. Quizá vamos a tener alguna baja. Pero no vamos a perder la superioridad en el sur. Porque lógicamente en esta provincia. Y en esta provincia como máximo tendrán 2 unidades. Y el tercer ataque que le vamos a hacer a Argelia del Este es aquí. En Medine. Medenine. Perdón. Aquí vemos que es una provincia controlada por Argelia del Este. Pero defendida por Argelia del Oeste. Que son estas 6 unidades de aquí. Aparte hay unas 5 unidades de Argelia del Este. Aquí Argelia del Este ha tenido un gran error. Y es atacar a las 3 provincias que eran de Portugal. Lógicamente le ha conquistado 2 provincias. Ha tenido muchísimas bajas. Pero las pocas que quedan de Portugal se han metido en una fortaleza. Aquí diría que eran 6 de Portugal. Aquí están subiendo 4. Y aquí estaban bajando 6 de Argelia del Este. Lógicamente va a ganar de nuevo Portugal. Y aún así yo le atacaré por aquí en Medenine. Y se la conquistaré. Le conquistaré de 1 2 territorios. Y de 1 le atacaré. O sea, acabaré con 40 unidades suyas. Esto lógicamente va a ser un golpe súper duro para las 2 Argelia. Recordemos que ya he perdido bastante la de Argelia del Oeste. Ahora va a ser el turno de Argelia del Este. Y ahora tenemos también una gran batalla que librar en Italia. Y sí, estas 10 unidades que veis por aquí. Me están intentando marear por la costa. Lógicamente voy a lo seguro. Le voy a pillar en el desembarco. Pero con 10 unidades. Yo creo que con 4 unidades me cargaría esas 10 en un desembarco. Pero no me las quiero jugar. Y he enviado 10. Esta batalla va a ser una batalla defensiva. Va a ser un desembarco. Lógicamente, porque se lo voy a reventar. Pero aquí veis también que he traído 4 unidades. Eran 4 unidades de reconocimiento. Pero al ver que Palermo está vacía. Porque no hay nadie defendiendo la fortaleza. Me estaba esperando un desembarco. Y yo para ganar tiempo lo que he hecho es bordear. Le podía haber atacado perfectamente por esta zona de aquí. Por este carril de aquí le podría haber atacado. Pero no. He esperado un poco. Más vale dar un rodeo. Y que el ataque sea fructífero. Y es lo que va a pasar. En unas 5 o 6 horas creo que eran. 5 horas y 20 minutos. Le quito Palermo. Recuerdo, son 4 unidades solamente. Pero no me van a prestar defensa ninguna. Porque nadie está defendiendo la fortaleza. Por tanto, esos 4 se meten en la fortaleza. En el caso de que él me envíe sus 5 unidades. Va a ser una masacre total. Porque se van a meter en una fortaleza que ya sería mía. Así que seguramente yo tendría una baja quizá. Y él tendrá las 5. De igual manera, aunque me reconquiste el Palermo. A mí me da igual. Lo que quiero es causar el caos. Y un ejemplo de ese caos que voy a provocar. Es con un blindado. Un coche blindado. Os recomiendo muchísimo que saquéis coches blindados. Por lo menos al principio. O un caballo quizá. Si tenéis una alta producción de trigo. Pero un coche blindado os puede dar mucha vida. Y os explico por qué. Tiene muchísima velocidad. O sea, mirad este recorrido que hace. Por territorio enemigo. Y dura solamente 6 horas. Cuando esto con una unidad de infantería. Te puede durar 12. Esta unidad sirve muchísimo para ataques rápidos. Ataques sorpresas. La famosa Blitzkrieg. Y a mí me está sirviendo también lógicamente. Para distraer. Él, por ejemplo, con estas 14 unidades. Y estas unidades que tiene por aquí arriba. No está viendo qué unidad tengo yo aquí. Él quizá se piensa que son 20 unidades. ¿Qué pasa? Que yo con estas 20 unidades. Lo que he querido hacer. Lo que he pretendido hacer. Y lo que estoy consiguiendo hacer es que estas 14 unidades se dediquen a defender el norte de su país. Entonces me lo estoy llevando hacia aquí, hacia el norte. Pero no voy a atacar con el coche blindado. Sería una locura por mi parte y lo perdería. Y cuestan 2000 de hierro y 2000 de petróleo. Lo que voy a hacer es solamente acercarme, acercarme, acercarme. Y cuando yo vea que ya a él no le da tiempo a defender esta ciudad con estos 14 soldados. Porque si no yo aquí no me podría meter en la vida en una fortaleza nivel 1. Lo que voy a hacer es retroceder el coche y me vuelvo a meter en otra fortaleza. Lo que he hecho es despistarlo. Le estoy haciendo un mareo. Va para el norte, para el sur. Para el norte, para el sur. Y con respecto a la economía, como veis, muy equilibrado. Sigue todo más o menos igual. El puerto lo quería poner en Trípoli. Pero al final no he podido. Pensando que me la iban a atacar. Incluso construí una fortaleza nivel 1. Pero al final lo estoy haciendo aquí, en Misurata. Es una provincia de madera. Me subirá también un poco la producción de madera. Y por tanto la puedo equilibrar para ganar más hierro. Y para tener más fortalezas. Y ahora bien, para acabar el capítulo. Os comento más o menos cómo va la partida en general. Nos hemos dado cuenta, mi compa y yo. Que al final, como veis, nos hemos dado el compartir mapa. Porque ya no teníamos de quién escondernos. Y ahora lo vais a entender. Resulta que las dos Argelias son amigos. Pero también Marruecos es amigo de estos dos. Y también Italia. Y también Francia. Y también Egipto. Y también Arabia. Y también Grecia. O sea, es una locura. Yo llevo 4, 5, 6 años jugando Supremacy. Y jamás me ha pasado esto. Y resulta que es que son un grupo de niños de 14 años. 14 años. Que no saben ni jugar. Porque no saben. Lógicamente van atacando con todo lo que tienen. Pensando que con superioridad numérica. Puedes ganar aquí las partidas. Pero no es así. Pues ya lo habéis visto en la primera batalla. Y están todos juntos. Es una clase. Una clase de colegio. Que se han metido en el Supremacy. Y yo diría. Por los comentarios también que he visto en el periódico de países de América. De la muerte de Europa y demás. Que son como 15, 20 niños. 15 o 20. En una partida de 31. O sea, nos estamos enfrentando. Por primera vez en este canal. Y yo podría decir incluso perfectamente. Que es primera vez en la historia de Supremacy. Que dos países. Mi pana y yo. Nos enfrentamos. O sea, dos países se enfrentan. A casi 20 países. O sea, tocamos a 10 países cada uno. Y de momento lo estamos consiguiendo. Porque veis aquí, por ejemplo. El panita barbudo. Ha conseguido dos provincias de Egipto. Cuando sabíamos perfectamente que Egipto es de la misma clase que estos tontos. Con Arabia pasará lo mismo. Y mira todo lo que hay aquí. O sea, son 66 personas. Con 4 blindados y 2 caballos. Esto está atacando. A una provincia. Que barbudo había conquistado con 17 unidades. ¿Qué pasa? Que lógicamente los hemos metido. O sea, él los ha metido en una fortaleza nivel 3. Estos 66 no lo van a contar. Pero es lo que os digo. Si juegas a Supremacy y no usas la estrategia, sino que usas la superioridad numérica, te va a pasar esto. Que quedas en ridículo. Tanto en este caso, delante de tus amigos, como delante de la gente que ve este vídeo. Y si no lo estuviese grabando, porque quedarías en ridículo delante de toda la partida. Porque así no se ataca. Y este, queridos... Y este, queridos amigos míos, es el último día del capítulo de hoy. Esperad el segundo capítulo. No sé cada cuánto tiempo lo subiré. De hecho, yo creo que ahora mismo lo estoy grabando. Y lo subiré dentro de un mes. Pero esperadlo, que pronto llegue. Pronto llegue y con victoria seguramente. Y si os ha gustado, deja tu like. Tu suscripción. Lógicamente, si no estás suscrito, ¿qué haces? ¿Qué haces que no estás suscrito? Suscríbete, dale like y ve el siguiente vídeo, que está súper interesante. Vas a ver cómo me voy a cargar a 10 países yo soy. Un saludo.